Esta semana, la ministra Silvia Costaín dio apertura al E-Experience 2018, el evento de innovación pública más importante de Latinoamérica, el cual se desarrolló en la Biblioteca Pública Virgilio Barco en Bogotá. Durante su presentación, la ministra resaltó la importancia de la innovación pública en Colombia y su impacto en la vida de los ciudadanos. En cumplimiento de su agenda, la encargada de la cartera TIC también socializó el proyecto de ley de modernización del sector TIC con la bancada del Partido Liberal. En la reunión despejó dudas y habló de los beneficios que tendrá el proyecto para cerrar la brecha digital. La ministra Silvia Costaín igualmente sostuvo una productiva reunión con el embajador de los Estados Unidos, Kevin Whitaker, el objetivo, seguir fortaleciendo las relaciones entre las dos naciones. Por último, la ministra TIC, Silvia Costaín, estuvo en la Comisión de Emprendimiento de la Cámara de Representantes, donde socializó el proyecto de ley de modernización del sector TIC, enfatizando los beneficios que brindará a las regiones en materia de conectividad.